3, 9, Girón Iquique, 4, 3, 9, distrito de Breña, como referencia a intersección de la avenida Venezuela con el Girón Iquique, al costado de Metro Alfonso Garte. Repetimos nuevamente, Girón Iquique, 4, 3, 9, referencia a intersección de la avenida Venezuela con el Girón Iquique. Y hoy se van a poder llevar, gracias a nuestros amigos de la cevichería Aroma de Mar, un delicioso y potente ceviche, pescado acompañado además de su chicharrón de pota. Vamos a conversar con el señor Roberto Madriz, propietario de este local. Buenas tardes, bienvenida y chichosa. Ustedes hoy están premiendo a nuestros conductores, pero además ofrecen una serie de deliciosos platillos. Claro que sí, Garina. ¿Qué tal todos amigos de Radio Escucha Televisión? Te voy a decir súper contento como chef de Aroma de Mar. Hoy día presentamos estas delicias y a pesar que el limón está caro, hoy día lo compartimos. Un rico ceviche con los amigos conductores, que se van a llamar un rico ceviche de pescado, pesca del día y con chicharroncito de pota. Mira, tenemos los dos marinos, tenemos nuestro ceviche, pesca del día, tenemos los tríos marinos. Estamos dando una promoción también hoy día a todos los amigos que vengan a consumir Aroma de Mar. En nuestros dos locales que estaban en Girón y Quique 439 y Girón Breña 218, Breña, están llevándose unos tríos marinos a solamente 33 soles baratísimos. Arroz con marisco, ceviche y chicharrón. Y también tenemos los dos que están a 30 soles, acompañado de su vaso de chicha, por supuesto que sí. Muchas gracias, Roberto Madrid. Lo mejor de todo, Karina, es que aquí en la cevichería Aroma de Mar tenemos una cocina abierta. Es decir, todas las personas que lleguen a este local pueden ver la preparación in situ de sus deliciosos platillos para que comprueben, corroboren que se ofrecen platillos preparados con productos de primera calidad, frescos, de el mar a su mesa. Y es el llamado que tenemos hoy para nuestros amigos conductores desde la cevichería Aroma de Mar, Girón y Quique, 439, intersección de la avenida Venezuela con el Girón y Quique. Y con esta información vamos a conectarnos más adelante. Karina.